Música No olviden mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico Físico sí Y su físico, fibra Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento, imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos Escuchemos el fondo musical Música 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 la suya siempre se le olvida esa parte a Castro mira su equilibrio solo con los dedos wow 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 que musculación la suya la suya la suya la suya la suya